Hola, hola, mi gente linda de Vegas, a Túnez Radio. Les habla su amiga Carito, corresponsal desde Colombia. Mis amores, quieren saber de excelente programación y buenas noticias, quédense con nosotros y les cuento. Marc Anthony lanza nuevo tema con Pepe Aguilar. Compositores acusan a Ana Bárbara de plagio. Alejandro Fernández se molesta con su público en pleno concierto. Si quieren saber de estas excelentes noticias y buena programación, los invito este fin de semana en tu programa turregional. Los esperamos, racita. Hasta la próxima.